Con sus ricas tradiciones y saberes, una delegación de la Embajada de Israel llegó a Comas para donar una cocina industrial, ollas, peroles e insumos para 200 raciones de alimentos a un centro de ayuda integral que apoya a niños y jóvenes en situación vulnerable. Estamos muy contentos de continuar a trabajar justo con la comunidad aquí en Comas y en todo el Perú, en Lima y afuera de Lima, y por supuesto vamos a continuar con nuestras actividades en este mes. Liderados por el embajador Asaf Ichilevich, la delegación israelí y los vecinos de Comas pudieron compartir sus saberes culturales y hasta culinarios. Los chefes israelíes se rindieron ante el sabor de nuestra gastronomía. ¿Qué trae? Muy rico, no es grososo, así es. Se nota el sabor del pescado, de verdad, me quedo sin palabras. Jugando con títeres y disfrutando de música, niños y adolescentes también pudieron conocer un poco sobre el país de Israel. Ellos pudieron conversar con Yuliana Gaona, ex becaria de Israel y especialista en educación temprana. La jornada culminó con la preparación de un sabroso plato típico peruano, la patarashka, que fue especialmente cocinado con ingredientes del país de Israel. Toda una fusión. Agradecidísimo con ustedes por traerles esas enseñanzas acá a nuestros chicos, que han quedado realmente felices y aparte de eso también los padres han venido a compartir también con los chicos. Esta actividad se realizó en el marco de la conmemoración por el Día de la Amistad de Perú e Israel, establecido en el año 2006 por el Congreso. Recordemos que el 29 de noviembre de 1947, Perú y otros países alrededor del mundo votaron por el establecimiento del Estado de Israel en la Asamblea de las Naciones Unidas.